¿En qué consistió este foro? Nosotros trajimos aquí a los 45 estados miembros de la CEPAL una propuesta que se llama Horizonte 2030 con la igualdad en el centro del desarrollo sostenible y lo que estamos buscando es que nos hagamos la pregunta y más bien podamos buscar respuestas a una interrogante de cambio de época que es que el estilo de desarrollo actual no es sostenible. No es sostenible porque no hay crecimiento suficiente, creativo, en fin, dinámico, ni comercio. Hay una gran desigualdad a nivel global y el cambio climático y los problemas ambientales globales son muy agudos. Por lo tanto la CEPAL trae aquí una propuesta y una apuesta a los estados miembros para que juntos vayamos buscando brechas, primero identificando cuáles son nuestras brechas para alcanzar mayor igualdad, cuáles son nuestras brechas para alcanzar sostenibilidad ambiental y también cuál es ese cambio estructural progresivo, en qué consiste y cómo se lo hacemos patente a la gente. Se trata de diseñar estructuras y políticas públicas y también convocar al mercado, a los empresarios, a la sociedad civil a unirse a esta, yo diría, a esta gran cruzada para avanzar en lo que nosotros hemos llamado un gran impulso ambiental. Es decir, transformar el estilo de desarrollo actual por uno que sea mucho más sostenible en materia de producción y consumo. Ya no resistimos ciudades contaminadas, ya no resistimos el extractivismo y el rentismo, necesitamos buscar soluciones que nos permitan encontrar empleo con derechos y que también terminen con algo muy relevante. Tenemos que terminar con la cultura de los privilegios, tenemos que terminar con el extractivismo y movernos hacia la sostenibilidad ambiental y tenemos que buscar que el crecimiento se distribuya de manera más equitativa entre los trabajadores, que haya una mayor distribución de las ganancias entre el capital y el trabajo. Todos queremos tener un empleo digno, todos queremos tener seguridad social y también todos queremos hacerlo en un ambiente limpio, sano y sobre todo que nos permita trabajar por la próxima generación. Casi todos los políticos muchas veces están preocupados en la próxima elección. Nosotros venimos aquí con una propuesta que identifica las necesidades, las urgencias de la próxima generación. Así es de que espero que les resulte importante, interesante y los invitamos a consultar la página web de la Cepal para que vean justamente los resultados. Cepal.org. Muchas gracias.